Estamos en Vía Marguta y acá la encontré con una fuente. ¿Y qué hacen los romanos? Toman agua de la fuente. Es buena, el agua. Es la mejor de Roma, la mejor de Roma, dice el señor. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. ¿Quieres hacer una foto, por piacera? Sí, por mí, obviamente. Sí, me pide una foto, vamos a dejar de filmar.